Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual se te presentarán todos los fichajes confirmados en el draft de la Liga MX para la apertura 2017, donde te enterarás que jugadores llegaron a tu equipo preferido. Empezamos con los rumores de la América, donde Guido Rodríguez llega de manera definitiva de Tijuana a la América. Llega en compra definitiva Carlos Vargas de Tijuana a la América. El jugador Emilio Rantea llega en calidad de préstamo a la América, proveniente de Santos Laguna. Milton Caraglio llega al Atlas de forma definitiva, proveniente de Tijuana. El jugador de Tigres Ubaldo Luna llega a Atlas en calidad de préstamo. Jordan Silva llega de Toluca a Cruz Azul en una venta definitiva. Portero Carlos Felipe Rodríguez llega a León, proveniente de Monarcas Morelia, en calidad de préstamo. Iván Pérez sale de Monterrey a León en calidad de préstamo. El defensa Miguel Herrera Ekiwa sale de Pachuca para llegar a León en calidad de préstamo. Mauro Lainez sale de Pachuca y llega a León en calidad de préstamo. Un nuevo refuerzo llega a León, a las Cervantes, capitán de la selección sub-20 en el pasado mundial, proveniente de Chivas. Alfonso Tamay llega a Lobos Buap, proveniente de Cimarrones de la segunda división. Carlos Morales sale de Monarcas para llegar a Lobos Buap. El Cherokee Pérez sale de Venados y llega a Lobos Buap en calidad de préstamo. Carlos Treviño sale de Atlas y llega a Lobos Buap en calidad de préstamo. Emilio Sánchez sale de la América y llega a Lobos Buap en transferencia temporal. El Maza Rodríguez sale de Cruz Azul para llegar a Lobos Buap en calidad de préstamo. Juan García es de Cruz Azul, llega a Lobos Buap en calidad de préstamo. Juan Carlos Medina sale de Xolos de Tijuana para llegar a Lobos Buap en calidad de préstamo. Luis Quiñones llega para reforzar a Lobos Buap en calidad de préstamo, proveniente de Tigres. Luis Quiñones sale de Tigres para reforzar a Lobos Buap en calidad de préstamo. El peruano Luis Advíncula sale de Tigres en calidad de préstamo para llegar a Lobos Buap. El director técnico de Lobos Buap confirmó la llegada de Pedro Aquino. William Palazos, jugador que le pertenece a Tigres, llega en calidad de préstamo a Lobos Buap. El delantero Ángel Sepúlveda llega a Monarcas procedente de Querétaro. Sebastián Sosa se quedará en Monarcas debido a que el club compró su carta. Carlos Guzmán regresa a Monarcas Morelia procedente de León. Una de las bombas en el draft es la llegada del colombiano Aviles Hurtado a Monterrey en transferencia definitiva procedente de Tijuana. Jorge Benítez sale de la máquina para llegar a Monterrey en una compra definitiva. Otra de las bombas del mercado de fichajes fue la llegada de Pablo Carrizo, portero del Inter, a Monterrey. Estefan Medina terminó su préstamo con Pachuca y regresa a Monterrey. El portero de Tigres, Arón Fernández, es nuevo jugador de Necaxa en transferencia temporal. Edgar Alafita volverá a vestir los colores del Necaxa. Terano de la América, Brian Colula, llega a Necaxa en transferencia temporal. El chileno Carlos González, llega a Necaxa proveniente del Guachipato de Chile. Daniel Elfideo Álvarez, llega a Necaxa proveniente del Atlas. Dieter Villalpando, llega a Necaxa proveniente de Pachuca en transferencia temporal. Luis Pérez, canterano de Necaxa, regresa otra vez a Necaxa. Necaxa se refuerza con Martín Barragán a préstamo por un año procedente de Atlas. El Ponce, llega en transferencia temporal a Necaxa, procedente del campeón Chivas. Daniel Arcel, llega a Necaxa en transferencia temporal procedente de Monterrey. Alberto Alvarado, sale de Pachuca para llegar a Necaxa en transferencia temporal. Víctor Dávila, llega a Necaxa procedente de Guachipato en compra definitiva. Edwin Cardona, llega cedido a Pachuca procedente de Monterrey, una de las primeras bombas anunciadas en el draft. La primera bomba anunciada fue la llegada de Edson Puch en compra definitiva a Pachuca, procedente de Necaxa. Alfonso Escobosa, llega de Jaguares de Chiapas a Puebla. Pimentel, llega en transferencia temporal a Puebla, procedente de la América. Franco Arizala, vuelve a Puebla en calidad de préstamo procedente de Atlas. Israel Villaseñor, sale a préstamo a Puebla, procedente de Monarcas Morelia. Jonas Aguirre, sale de Necaxa para llegar a Puebla. José Daniel, el chepe guerrero, sale de la América para llegar a Puebla en calidad de préstamo. Moisés Muñoz, llega de la América al Puebla en calidad de préstamo. Canterano David Cabrera, regresa a Pumas, procedente de Monarcas Morelia. Leofre Guerrón, llega a Pumas en una transferencia definitiva procedente de Cruz Azul. Néstor Calderón, llega a Pumas en una compra definitiva procedente de Santos Laguna. Perón Fornica, jugador de Newell's que le pertenece a Cruz Azul, llega a Pumas en compra definitiva. Querétaro, se hizo los servicios de forma definitiva de Irving Trejo, jugador de Toluca. Perón Güemes, llega a Querétaro en una transferencia temporal, proveniente del Club América. Brian Lozano, sale de la América para llegar a préstamo a Santos Laguna. José Cortés, sale de Pumas para llegar en una compra definitiva a Santos Laguna. Antonio Rodríguez, sale a préstamo de León para llegar a Tijuana. Mauricio Cuero, sale de Santos Laguna a préstamo al Club Tijuana. El defensa lateral izquierdo de Cruz Azul, Jesús García, llega a préstamo a Toluca. La Cruz, se hizo los servicios de Alfonso Escobosa, proveniente de Tijuana. Cristian Valdés, llega a préstamo a Veracruz, proveniente de León. Manía Hernández, sale a préstamo de Chivas a Veracruz. Después de estar 13 años en Tigres, sale La Palmera Rivas a Veracruz en una transferencia temporal. Noel Viniegra, también sale en una transferencia temporal proveniente de Tigres a Veracruz. Posmar Mares, sale de la América para llegar a los Tiburones Rojos de Veracruz en una transferencia temporal. Dicha Ruiz, sale a préstamo de Cruz Azul para llegar a Veracruz. Te invito a compartir el video con tus amigos para que conozcan los fichajes que realizó su equipo. Al igual, agradecería que valoraras nuestro esfuerzo del video dejando una manita arriba y comentando que te pareció el draft y los fichajes que se realizaron. Te invito a seguir nuestra página de Facebook, la cual la encontrarás en la descripción. Suscríbete si no lo estás. Hasta la próxima. ¡Gracias!